Hola que tal amigos, soy Jack Duran y nos dirigimos al Comic Con 2016 veamos cuáles son las sorpresas que nos depara el destino, a ver si encontramos algo bueno no tengo pase, pero la aventura nos espera, vamos para allá oh my god, Tormund with a cell phone, man, can you name 10 houses of Game of Thrones, at least? Martel, Tyrell, Tully, Stark, Lannister, Clegane, how many more do I need? 5 Bolton, Ormont, did we say Targaryen? We didn't say Greyjoy, I'm missing somebody good, I'm missing somebody strong The Humber's Hodor Hodor is a house, oh man, anything else? No I gotta get out of the sun then Ok, thanks I want you to imagine the next situation, you're in a bed between Marjorie and Loras Whose character would you turn your back to? Which character? Probably Loras Oh, no, my man, he's gonna get you from, you know I feel like Marjorie, she thinks she's doing the right thing Yeah So, I would trust her But they already didn't, you know So, it doesn't matter anyway Ok, chicos, aquí estamos en The Hall of Faces, de Game of Thrones Lamentablemente no tengo batch, no tengo ningún tipo de acceso a este sitio Pero allá atrás están las caras, los rostros de la Casa de Blanco y Negro If you've been captive by Ramsay, which character would you like to save you? Probably Jon Snow, because he's had the most combat experience Talking about Jon Snow, we have it right here Hey man, how are you? Pretty good What would you think that will happen to Jon Snow in the next season? Do you think he will marry Daenerys, like they're saying on many pages on the internet? You know, I'm not sure, I definitely think he's not going to die again I hope not Well, yeah, what do you think about his relationship with Sansa? Do you think she's going to betray him? I think there could be possible implications there, yeah And we have here The Night's King, The Night's King, can he talk or something? He can talk He can talk? No? No How are you man? I've been better There's a lot of heat, you have like ice cream right here and it just melts It's like gold ice cream now, it's just... Which two characters would you choose to remain alive at the end of the show? At the end of the show? I mean, I do like Sansa and Snow I'm hoping there's not a lot of betrayal, I hope they can at least... The Night's King, what are your plans for the next season? He just... Pull the North Oh my god, he just talk Oh my god I just found a Pokemon It's Charizard But I don't have Pokebola, guys What do I do? What do I do? Which character do I think Narya will kill next? Ohh... You're in the list Gosh, that's tough Ella mató a Walder Frey, que fue así... Eso es un poco difícil. Y ahí está ese chico chico. Nunca sabía. Él tiene mucho que responder. Sí, sí. La pregunta es... ¿Quién mató a Jaime Lannister? Esa sería la pregunta. Quizás tú. Quizás yo. Quizás yo. Quizás yo. ¿Vamos ver una relación entre Jon Snow y Daenerys? Una romántica. En la próxima temporada. Espero que eso. Quiero que eso suceda. Quiero que sea una buena. Si pudieras elegir un personaje que se convierta, y traer otro, ¿cuáles serán los personajes? Marry Jon Snow. Probablemente Tracer. ¿Qué es Jon Morbun? ¿Qué es Jon Morbun? ¿Qué es Jon Morbun? ¿Qué es Jon Morbun? Bueno... Probablemente Tracer. Es Jon Snow. Vamos a dejarlo en la friendzone. En la friendzone. En la friendzone. Es un milagro. Es un miracle. Vamos a entrar en el Comic Con a ver que nos espera Chicos estamos en el Comic Con Acabamos de entrar de hecho hace unos momentos Y vamos a ver si en un momentito más Podemos lograr algo con el panel De Game of Thrones Estoy depositando mis esperanzas en que Sansa me salude No sé que vaya a pasar Puede que sí, puede que no Las esperanzas me dicen que sí Espero tener ese presentimiento Fijo, por lo menos Espero Chicos, con ustedes los Power Rangers Espero no equivocarme Creo que ella es Becky G Va a ser la Power Ranger amarilla Becky Ok amigos Ahí tenemos a Bran Stark Haciendo una entrevista De este lado a la guapísima Sophie Turner Ahí está Ahí tenemos a Sam Y a Ramsey ¡Suscríbete! 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 Sofie Sofie, no pude obtener tu beso de nuevo Por favor Chicos, eso ha sido todo del Comic Con Muchísimas gracias por acompañarme Sofie Turner me acaba de saludar Con eso estoy muy contento Gracias por estar aquí chicos Mi nombre es Jack Durant Comic Con 2016 Y nos vemos en obtención